Este es el primer taller, vamos a abrir por otra vez las puertas de la Casa de la Universidad y que se sienten allá acciones educativas y preventivas y pues vamos a arrancar ahora con este tema justo que nos preocupa y nos ocupa a nosotros como mujeres y pues en este sentido se hizo una vinculación con la compañera Jacqueline quien siempre ha estado como a la orden en el trabajo justo de poner estas condiciones para que nosotras como NACI, como Casa de la Mujer Indígena, pues podamos tener algunos apoyos, algunas gestiones que se hacen para poder acercar justamente estos servicios a con ustedes, a las mujeres de aquí, de nuestra comunidad sobre todo. Y pues el día de hoy tenemos también como invitada a la compañera, la enfermera, que le vamos a pedir también que nos acompañe y nos diga en qué cargos tiene, en qué asociaciones también está, en quién es quien nos va a estar impartiendo la plática del día de hoy. Y pues agradecemos de su presencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. sobre este tema, ¿no? Y reflexionar también o conocer más a profundidad sobre la importancia justamente del programa de cáncer de mama que trae la licenciada Eréndira porque es muy importante, ¿no? A veces nos damos prioridad a otras cosas y no estamos dando como prioridad a la salud, ¿no? A la salud, a irnos a chequear constantemente, ¿no? Para prevenir cualquier situación que se presente en nuestra vida, sobre todo en el tema de cáncer, ¿no? Y a la compañera licenciada Eréndira que nos va a pues dar toda esta información al día de hoy y que es importante en nuestras vidas y que realmente después de este trayecto nos acerquemos justamente a estos centros de salud para que podamos, damos la atención y cuidarnos de nuestra salud. Bien, pues, muchas gracias. Ya que me vas a comenzar a comenzar, ¿no? ¿Me iniciamos entonces? Bueno, si no tienen inconveniente, adelante vamos a iniciar, pero me gustaría que también ustedes participaran un poquito, si igual si como yo te he explicado tienen alguna pregunta o alguna pregunta, eso me va a dar de su manita ya para la junta cerrada. Y entonces ya nos presentamos a todas, me gustaría que rápidamente nos dijeran ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a empezar de atrás para el frente. Elizabeth. Elizabeth. Ah, bienvenida, ¿sabes usted? Inés. Inés. Martina. Martina, bienvenida. Y Silma. Y Silma. Patricia. Patricia. ¿Usted? Irma. Irma. Patricia. ¿Para? ¿Para? Patricia. ¿Para que las vean y las disfruten? No las pasan tan rápido. Esta es lo que ella se llama. Le enseña. Los días siguientes, a cada ocasión de los tratamientos, mi madre estaría tan cansada que apenas podía levantarse de la cama. La comida de sentado a un animal no tenía. ¿Cuál pregunta es su mamá? Si puede tocar el pecho, pues el exotario no se parece a una sarrofa. La mamá se explica, se lo regula de bien. Y cuando piensa que ya es, ya te abro un pul. A ver el dibujo. La verdad es que parecía otra persona. No tenía fuerzas para despertarme. No tenía fuerzas para despertarme cada mañana ni para prepararme la medida. Para ayudarme del cole ni para ayudarme a hacer los deberes ni para quedarme en un puerto por la muerte. Estos tratamientos eran un auténtico rollo. Pero entonces llegó la primavera, los campos se llenaron de flores, el sol empezó a brillar con fuerza, mi madre empezó a encontrarse mejor y dejó de ir al hospital. Cuando ya estábamos a la casa de la pobreza, la madre me dio a un lugar suavemente. Verás, me encuentro mejor. Pero necesito descansar para remodelarme. Poco a poco. Esta semana, esta semana de colegas, me dará una medicina para que uno de ellos fuera de ventaja. Esta medicina hará que se le caiga el pelo que ahora tengo. Se le caiga el pelo, pero cuando termine el tratamiento con los medicamentos, me volverá a salir mientras llevaré una penita. ¿Aquí? ¿Sí, por aquí? ¿Sí, por aquí? No, no, no se siente más de los sueltos. ¿O no? No, no, no se siente. Pero aquí hay. Sí, es que ese se siente. Está bien grandota. Ese está bien grande, miren. Ah, ok. Pues fue el único. Pero está aquí. Ese es el mismo, ¿no? Ajá, está bien. Está bien grande. Bueno, ya terminé. Ahora empiezo con el otro. A ver. Gracias, señora. Oye, ¿tienes más sagraditos? Sí, también aquí tiene el galas. Por ejemplo, es el pezón este invertido. No sé. Esa es, esa es... No, no, no se siente. ¿Tiene también? ¿Cómo estás? Sí. No, pero no se siente. No se lo encontré. Ah, o sea, así como ahorita no se siente, si no lo siente, hay personas que nos podemos revisar y no nos sentimos. Así de esa forma, por eso hay que hacer una buena revisión para... No, ahí sí no lo encontré. No se va a ver ahorita que lo encuentre otra. A ver. ¿Tienes eso? ¿Y puedes dejarlo así? Sí. No, a mí se me quedan los dos saludados. Sí, esos. Sí, aparte por el tipo de material del maniquí, como que siente... Que tiene que ser un poquito de más presión que si fuera en un cuerpo. No, a mí se me quedan los dos saludos. No, a mí se me quedan los dos saludos. No, a mí se me quedan los dos saludos. Sí. No, a mí se me quedan los dos saludos. Gracias por ver el video